Hoy vamos a revisar una de las preguntas con más errores dentro de la PCU de Historia. La pregunta dice así, en cuanto a las características poblacionales de la región de Arica Parinacota, en Tarapacá podemos mencionar, 1. El volumen poblacional y densidad es bajo y mayoritariamente urbano, estando concentrado mayoritariamente en la zona de la depresión intermedia, por existir un poco más de agua. 2. La población rural es baja y dispersa, habiendo también pequeños enclaves mineros o pequeños pueblos alitreros. 3. Las condiciones áridas y económicas hacen que predominen los hombres ya que las mujeres emigran en busca de trabajo a las grandes ciudades. Esta pregunta apunta a que el estudiante reflexione y relacione las características de una zona geográfica, el árido norte grande, con un comportamiento demográfico específico. En la primera alternativa podemos decir que esta no corresponde, puesto que la población en el norte grande se ubica en sectores costeros mayoritariamente, por existir una mejor disponibilidad de agua y existir mejores condiciones para desarrollar la vida, que es la depresión intermedia. La alternativa número 2 es correcta, en tanto la población es mayoritariamente urbana y se concentra en ciudades como Arica y Iquigue. La población rural es baja y dispersa, dada las características del clima y del suelo. Mientras que la alternativa 3 también estaría correcta, puesto que en los enclaves dineros estructurados mayoritariamente en torno a pequeños poblados o campamentos, predomina la mano de obra masculina por sobre la femenina, la cual tiende a concentrarse en los sectores urbanos. Por tanto, las alternativas 2 y 3 son las correctas, C.